El otro día estaba jugando Ranked en PC con un amigo, la verdad las partidas estaban bastante bien, todo estaba en base normal, pero llegó el momento de que algo cambiara, si, exacto, nos encontramos un hacker, pues bien, simplemente a primera vista pensamos que era una cuenta smurf, pero las cosas se fueron tornando un poco diferentes cuando lo empezamos a ver jugar. Disparaba la wingman con una facilidad extrema, y la carabina ni hablar, pues bien, al parecer tenía wallhack y aimbot, para los que no sepan el wallhack ayuda a ver detrás de las paredes y el aimbot pues el auto apuntado. Estábamos un poco desmotivados, pues si, habíamos perdido la partida y nos había matado un hacker, pero pese a eso nos quedamos para ver que tal jugaba, queríamos ver realmente las ventajas de un hacker y como peleaba contra los enemigos. El men ni disimuló, realmente a la primera que tuvo oportunidad con un enemigo empezó a disparar, ya podían ver que no tenía ni la necesidad de apuntar realmente al enemigo para que le diera. Era un hacker, no teníamos dudas, así que quiero que vean lo que hizo con una squadra. No pensé que iba a ser tan fácil encontrarse a un hacker, amigo, que yo y que no, estas cosas suelen pasar en China. Sí, sí, pero es que jugar me empecé por este motivo. Estábamos algo emocionados, habían derribado al hacker y por fin creo que se iba a hacer algo de tristeza. Pero no, el tipo tenía un escudo para revivirse y no dieron hacerlo. Y también llegaron las ayudas, Bangalore lanzó su ultimate y lo protegió con homos. Pues bien, el tipo se levantó y se cargó a todo el mundo. En la manga le da un puto bot. ¡Nai, mi suerte! ¡Nai, mi suerte! ¡Amenaza avistada! ¡Ahí, mi suerte! ¡Ahí, mi suerte! ¿Qué? El hacker se aburrió Pues bien, se dejó matar Nos sorprendió la verdad lo que estaba haciendo Pero creo que entendimos lo que quería hacer Simplemente quería que sus compañeros No hackers, hicieran la última Pero ya puedes ver que le costó Incluso la Bangalore estaba tan asustada Que lo volvió a revivir Tenía miedo sinceramente Y su compañero había caído también Así que, que mejor que asegurar los puntos, ¿no? Nah Si, si, si Si el paciente se toma el pen y que ya está Decidió, está bueno Pero la cosa no acaba aquí Me encontré más adelante un Octane con una insignia un poco sospechosa No sé qué nivel era Pero tenía la insignia de 20 kills Y una skin de Octane normal Y bueno El marco también predeterminado Ya me imaginaba lo peor Me había rematado desde el aire De una manera imposible Y decidí verlo jugar O sea, van con toda la mierda puesta al máximo, amigo O sea, no saben ni a qué apuntarlen cuando ponen el Los puto Los puto hacks Vaya tela Me le falla line, bot Me le falla line, bot, bro En la lejanía vieron un drop y decidieron cogerlo Con la mala suerte de que creo que llegó primero a la lifeline y agarró la arma El Octane se puso encima de Hacker, castroso Y quería quitarle la arma a la lifeline Con la mala suerte de que ella no se la entregó Imbécil, ¿te crees muy gracioso? El pobre Hacker se quedó sin su arma de Hydro Con gran facilidad encontraron la squad que faltaba Y comenzó la pelea Este es el contador de daño O sea, pega tantos tiros que el contador de daño como que se buguea, ¿sabes? Mira, toma en la cabeza Si no quisiste Lleve los hacks que lleves Los instintos de Octane son pushar Sí, el Octane ese no hizo la excepción Decidió pusharle solamente a la Raid porque le había pegado unos cuantos tiros Y me lo matan Y lo matan Ay, Dios Nada, el Rapper no va a aguantar nada Ya viene por él Y pierde la partida O sea, ya hay que ser malo para usar hacks Y perder la partida Pues bien, eso es todo por hoy Espero que el video les haya gustado Ya sé que es un poco diferente Pero si este contenido les gusta Lo seguiría trayendo Sin nada más que decir Un saludito Y hasta el próximo video ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Push! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Cero empatía no! ¡Lo siguiente a hacer empatía! ¡Es repulsivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!